Al menos nueve personas muertas y una treintena de desaparecidas fue el saldo del terremoto de 6,7 grados en la escala de Richter, que sacudió en las primeras horas del jueves la isla nipona de Hokkaido, donde aludes de tierra han sepultado varias casas y causado daños materiales. Cerca de 20.000 efectivos, incluidos unos 4.000 miembros de las Fuerzas de Autodefensa del Ejército, participan en las labores de búsqueda y rescate en la zona afectada. Aunque el gobierno central no ha ofrecido cifras de desaparecidos ni heridos, ante la gran cantidad de información confusa, las autoridades locales cifran en 31 el número de desaparecidos y en 300 el de los heridos. Numerosas viviendas resultaron sepultadas por aludes de tierra en zonas montañosas, en Atsuma y Avira, donde se registran la mayor cantidad de desaparecidos, además de vehículos atrapados en lodo y carreteras resquebrajadas. El seísmo también causó el apagado automático de la central térmica de Tomato en Atsuma, lo que provocó cortes eléctricos que han afectado millones de viviendas, incluidos unos 80 hospitales en la región. El temblor alcanzó el nivel 7 máximo de la escala sísmica nipona, centrada en medir la agitación de la superficie terrestre, siendo así la primera vez que un terremoto en Hokkaido alcanza tal intensidad desde que el país revisó su escala sísmica en 1996.